Buenos días. Ya sabemos que en Sálvame están cortitos, de dramas y de ramas, y que hay que sacar debajo de la tierra, o en este caso quizá debajo del cuervo al cabelludo. Me refiero a esta historia que se ha montado en el Sálvame, donde Paz Padilla se ha burlado, se ha mofado de la higiene capilar de Mónica Hoyos, diciendo que tiene libres, que tiene piojos. Hombre, no es muy sano esto de burlarse de un compañero. Ahora bien, de demostrarse que la señora Hoyos no cuida mucho su imagen capilar, también hay que decirle, Mónica, chica, que esto no es la selva, y que hay tratamientos. Estamos en el siglo XXI, que no estás por ahí, en una montaña de los Andes, perdidita, chica. Pero dicho esto, Paz Padilla, nuevamente, demuestra que tiene muy poca química con sus compañeros. Muy buenos días, y que pasen ustedes una feliz mañana.